Música Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire en nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer La piedra venenosa no te deja ver Me siento mutilado y tan pequeño Ven y cuéntame la verdad Te quiero ver, y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amor? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de creer Háber ¿Cómo fue que me dejaste de amor? ¿Qué me dejaste de amor? Yo aún podía soportar